¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le hago? Con una buena exhibición. ¿Cómo le hacemos? No, no, no. Sí, pero esa buena exhibición no ha sucedido. Pero sí, sí sucedió. Con Trapachuco hubo una buena exhibición. No, Pepe. Hubo diferencia. Ah, del torneo pasado. Pero eso no significa que fue bueno. Porque si hubiera sido bueno, hubieran ganado el partido. No, bueno, pero yo no sé qué quieres para una gran exhibición. Que ganen por diferencia de tres. Que ganen. Pero hay un avance. Hay una exhibición. Veracruz tiene 29 juegos sin poder ganar en primera división. Hay una exhibición favorable contra Trapachuca. Ahora, el paso que dieron contra los Tuzos en la jornada 2. No, bueno, dieron 40 atrás. O sea, retrocedieron cinco graves pasos con el talón presionando el piso. Porque fue lamentable. Fue desastroso. Y una verdadera pena lo que sucedió en Aguascalientes. Así hicieron, mira. Así hicieron. Así sucedió. Fíjate, hay algo muy curioso. ¿Qué? En comparación con el partido ante... Que siempre hay una goleada en contra del Veracruz en cada torneo. No, ante Pachuca. Ante Pachuca cayeron seis goles en el primer tiempo. Y ahora, ante los Tuzos, ante Necaxa, solamente fue uno en el primer tiempo. Veracruz dominaba la posición de la pelota. Dominaba la cantidad de pases. No se veía tan mal en cuanto a lo que hicimos. A mí me parece que viste un espejismo. Porque yo vi el partido también. Y más allá de que Veracruz dominara como pareciera en el campo de juego. También Necaxa dejó mucho hacer al Veracruz. Claro está, Veracruz no tenía la culpa de eso, ¿no? Era el planteamiento de los rayos. Y parecía que le iba a salir. Porque en efecto, iban solamente uno por cero. Pero vino una descomposición total. Fue un espejismo. Que eso solamente te da a entender y te refleja la calidad tan baja que tiene el plantel. O sea, no es posible que si se te lesiona un central. Porque puede pasar en el transcurso de un juego. Entre el que estaba lesionado también se te lesione. Y que el que metes como central lo vuelen. No tenga velocidad. No haga coberturas. No haga situaciones importantes. En el primer gol Santillán estaba quién sabe en dónde. Después Carlos Gutiérrez, armas perdido por completo. Hay un gol que la asistencia la da Hugo González, el arquero. De despeje. Dejan botar el balón, le llega el deletero y entra el gol. Ahora, todo el equipo es culpable, por supuesto. Y todo lo que vimos el sábado pasado contra el equipo de Necaxa. Es, si no es la realidad absoluta del Veracruz. Porque no siempre les van a meter siete goles en cada partido. Pero es algo muy cercano a lo que el equipo es. Porque, a ver, del equipo anterior en el torneo, ¿cuánto cambiaron? ¿10%? Más o menos, sí. Entonces, sigue siendo prácticamente el equipo del torneo anterior. Hay una buena base. Hay errores muy puntuales de Sebastián Jurado. Que era el que desacaba el torneo pasado. Y que no tenía tantos errores en lo individual. O sea, sí, obviamente se exhibía por la cantidad de goles que recibía. Pero tenía muchos aciertos. Pero, Pepe, ¿qué pensaban? No voy a defender a Jurado porque todo el plantel es culpable. ¿Pero qué pensaban? ¿Que Jurado nunca se iba a equivocar? No, claro. Es una constante en cualquier persona tener errores. Jurado incluso se equivoca en ciertas ocasiones de la jornada 2 contra Pachuca. Se equivocó Jurado. Lo que es la verticalidad, la profundidad con Paganón y con Gutiérrez Armas no existió. O sea, evidentemente no hay. Todos se equivocan. Todos son culpables. Es una desastre. Y bueno, además, si te lesiona Eduardo López, Leiton Jiménez. Difícil semana para Veracruz. Y además, el Ojitos Mesa en la conferencia de prensa después del partido dijo que ellos tenían que estar preocupados y atentos a la velocidad de Necaxa. Yo no sé qué van a hacer ahora con la velocidad de Atlas. Porque Atlas también es un equipo muy veloz de medio campo hacia adelante. Y no tiene centrales. Veracruz para el partido del viernes no tiene centrales. Está Lambros con Toyanis y Carlos Alcido que puede jugar en esa posición. ¿Y cómo les fue el sábado? Pero le urge. Lo dijo Enrique Mesa. ¿Y cómo les fue el sábado? No, bueno, mal. Central y volante por fuera. Es lo que dijo Enrique Mesa que buscan. Tiene que llegar ya. Bueno, pero para ayer. Porque ya lo necesitan. ¿Qué otro temita, Pepín? Bueno, lo que sucedió en la cancha del Estadio Azteca. En la cancha del Estadio Azteca, Giovanni Dos Santos nos regaló una buena exhibición de fútbol. Entró por Nico Castillo que se fractura el peroné. 12 semanas de vaca para el chileno. Sí, hay un choque fuerte con el portero Gibraltar. Yo pensé que incluso era falta de Nico Castillo. Y cuando ya vino todo ese hecatombe al respecto del chileno, ¿cómo se le dobla la pierna y todo el asunto? Sí, es. Qué desastroso la verdad. Un accidente del fútbol. Es una jugada futbolera. Y Giovanni Dos Santos, en el segundo tiempo, cuando estaba el partido cero por cero, vino un golazo de Guido Rodríguez. ¿Y Giovanni salió motivado porque Belinda estaba en el Azteca? No, 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 para nada. Un gran gol del argentino Guido Rodríguez. Después el empate de Camilo Zambezo. Y vino en los últimos minutos el despertar de Giovanni Dos Santos. Hay un autopas importante y lo que ha caracterizado a Giovanni en su carrera. El cambio de ritmo. La fortaleza de piernas filtrado para Renato Ibarra. Gol. Y después. Fíjate que he leído, perdón Pepe, he leído mucho que esta actuación de Gio ha sorprendido a algunos. Cuando Giovanni Dos Santos está metido en lo que debe de estar. Eso hace. Exacto. Y cuando está bien físicamente, normalmente es su nivel, ¿no? A lo mejor o tal vez en esos momentos no sea el 100%. Pero para la calidad de la Liga MX y para la calidad de Gio Dos Santos, vemos cómo incluso está un poco por encima el jugador de las Águilas de la América. Ahora, el piojo lo debe llevar todavía poco a poco porque por algo sigue siendo suplente. El problema o el mayúsculo o la mayúscula situación que tiene América ahora es cómo van a suplir a Matheus Uribe. A Matheus Uribe que ya fichó con el Porto y bueno, están en búsqueda incluso también de. De arquero. De el portero. Giovanni Dos Santos nos ha regalado buenos pasajes con Barcelona. Buenos pasajes con el Villarreal. Un golazo al Real Madrid por recordar algunas acciones con el Mallorca, con el Racing de Santander, con la selección mexicana. Ahora, los grandes momentos futbolísticos de Giovanni no son asombrosos. O sea, no nos asombran. Nos tiene acostumbrados. Lo que sí nos asombraría es que fuera regular. Eso es lo que le pedimos a Giovanni Dos Santos. Regularidad en las Águilas de la América. Muy bien. Es un gran jugador. Tiene que hacerlo todos los días, no solamente cuando se le ocurra. Y aparte fue su presentación en la cancha del Azteca. También en la Ciudad de México, pero en Ciudad Universitaria. André Pierre Guignac. Espérame, antes de eso, ¿qué opinas de la trapeada que le dieron los gallos al Cruzeiro? Ah, bueno. Pues eso, una trapeada. Una real trapeada. Bien por los gallos. A mí me encanta porque la productora se va a entrar y tú también. ¿Cómo los disfruto? Bien por Bucetich, pero realmente, como lo dijo el propio Caxiña, lo peor que ha hecho con la máquina. Bueno, Guignac es ya histórico de los Tigres. 105 goles. 105 goles. Anotó ya el 105 contra los Pumas. Ganaron el partido 1 por 0. Él metió el gol del Gane. Un partido que se le estaba complicando muchísimo al cuadro del Tuca. Porque los Pumas de Michi le estaban jugando bastante bien. No podían incluso los Tigres estar saliendo tanto porque los podían sorprender. Y Guignac es lo que tiene. En cualquier momento puede aparecer. Un cabezazo totalmente certero y adiós. Les pesó la altura a la hora. Siempre es complicado jugar domingo al mido día. A Guignac no le afectó nada. Bueno, sí, apareció hasta el minuto 84. Ah, bueno, pero Guignac así es durante todo el torneo. Normalmente está desaparecido y cuando menos te lo esperas, ¡pum!, vacuna. Aplauso por la directiva de Tigres en traer en 2015 a Guignac, así como quien trajo a Pepe Cardoso, así como quien trajo a Carlos Reynoso. A Salvador Cabañas, a todos los extranjeros grandes que han venido a México. Difícil hacer un top 5, un top 10 con grandes figuras, pero sin duda alguna se aplaude. Los récords están para romperse. Vino Guignac, rompió el de Tomás Boy. ¿Quién es mejor? Esa es una discusión de nunca acabar, pero... No, y además ahí está medio complicado el asunto porque son diferentes posiciones. Sí, y hoy estamos... Diferente tiempo jugando. Hoy estamos en otra época. Son más partidos los que estuvo Tomás Boy con Tigres. Y es de aplaudir que lo haga Tomás Boy como un mediocampista volante y también es aplaudir que Guignac lo haya roto en cuatro años. Sí, totalmente correcto. Además, los títulos que ha ganado con Tigres también es sustancialmente para ellos. Bueno, ya nos vamos, Pepe. Adiós. Buenas tardes a todos. En el momento que nos vean y escuchen... El tiempo es oro, papá. Smartphone, tableta, computadora, lo que sea. Xeudeportes.mx en internet con todos los detalles de la información deportiva. Facebook, Twitter, Instagram en redes sociales. YouTube también, Xeudeportes. Buena tarde, besos. A papachos y abrazo. Gracias por ver el video.